El tiempo corre menos, cuando ya estás muy cerca de ti Y siento el gran inquietud, si a la venta, tus dedos no caminan Entonces yo siento que, tus manos, tus ojos, los dios Si alguien quisiera tomar, una cruz de ti, todo a la pared Yo solo quiero un amor, ahora que es mi rito, meterme en mi corazón No déjate ir, quiero más, hasta el fin Una hija se está, que puedo ser No déjate ir, quiero más, hasta el fin No déjate ir, quiero más, hasta el fin No déjate ir, quiero más, hasta el fin Y eres un sitio ideal, ya dónde voy, siempre se le entra a buscar Ya más la seguridad, te creo a ver, soy tu amigo Contigo yo venceré, tú y siempre serás tu inspiración Porque te tengo un corazón, yo dejarte ir, quiero amar hasta el fin Una y otra vez en ti, en tu ser De ti yo me enamoré, y que no es tan fin, no es tan fin, mi corazón No es tan feliz, que no es tan fin, una vez más tu mujer No es tan feliz, que no es tan fin, mi corazón, yo dejarte ir, quiero amar hasta el fin Yo me enamoré, y que no es tan fin, que no es tan fin, no es tan fin, mi corazón, yo dejarte ir, quiero amar hasta el fin Una vez más tu mujer Yo me enamoré, y que no es tan fin, mi corazón, yo dejarte ir, quiero amar hasta el fin Y que no es tan fin, mi corazón, yo dejarte ir, quiero amar hasta el fin